Música Del exterior vienen, nos visitan 30 estudiantes Esto ha sido una labor que hemos venido propiciando en alianzas con entidades como la Organización de Estados Iberoamericanos, pero también con la posibilidad de las labores de reciprocidad que hemos construido y hermanamiento con los países en Latinoamérica y con las instituciones públicas Hola, muy buenos días, mi nombre es Jocelyn y soy de la Universidad Autónoma de Sinaloa Vengo de Brasil, yo estudio en la Universidad Univates Mi nombre es Pamela Zúñiga y vengo de Costa Rica Mi nombre es Zela Hola, mi nombre es Tafal Y somos de Fría y Tomago Me llamo Lisa, vengo de la Universidad de Nantes en Francia Para nosotros como universidad y como oficina es de vital importancia la movilidad entrante, ya que significa la internacionalización en casa Y con esto quiero decir que es poder darle la mirada de la universidad pedagógica a Latinoamérica y otras partes del mundo La experiencia fue fantástica, maravillosa porque a pesar de ser un desafío, un desafío tremendo de estar fuera del país, pero se aprende muchísimo Creo que las mejores experiencias que tuve acá fueron con las personas, fueron todos muy amables, los profesores, los alumnos, las personas que conocí acá en la UPN fueron todos como muy amables y me ayudaron demasiado con todo La verdad me gustó mucho la universidad, la experiencia en la profesión docente realmente me ha dado otra perspectiva Para aplicar la parte musical, muy interesante, los profesores de la sede del Nogal, aparte de música, utilizan una dinámica de clase excelente que a uno lo motiva Yo bueno, desde Argentina venía como buscando una orientación para trabajar con organizaciones sociales, movimientos sociales, justamente por eso me interesó mucho la carrera de educación comunitaria Y bueno, la verdad que me voy muy contenta de haber podido profundizar justamente en esto que yo buscaba Personalmente yo me llevo en el corazón la música colombiana, me llevo a hacer allá, a mezclar allá, a crear allá y a eso vine Yo soy de música, vine a aprender música y me voy impregnado de esa música y me la llevo muy adentro Pues me gustó, me gustó bastante, hay muy buenos profesores, debo reconocerlo, programas que son muy muy completos, incluso más que en mi universidad Para los años venideros seguimos con la proyección de la universidad pueda seguir siendo atractiva y podamos seguir contándole a través de esos estudiantes todo lo que hacemos Esto es un elemento que también contribuye a pensarnos la manera en que la universidad y su relación en la docencia, en la investigación y en la extensión Hace presencia en las entidades extranjeras como parte también de nuestra manera de pensar unas mallas curriculares flexibles Y una internacionalización que nos permita ser coherente con la formación de maestros y maestras que Colombia necesita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!